En esta oportunidad, nuestra sección al tablero la dedicamos a un comunicador social que combina su profesión con la docencia. Él crea textos para hacer más dinámica su clase de lenguaje y a la vez motivar a los estudiantes a escribir sus propias historias. Creo que la creación literaria siempre es ir por un camino. Luis Eduardo Cadena es un docente de Piedecuesta Santander que desde hace 10 años se ha dedicado a escribir libros para sus estudiantes, textos con los que pretende dejar un mensaje. El habernos focalizado en escribir para los jóvenes en realidad fue una actividad que comenzó después de haber cursado mi maestría en educación y haber entrado en contacto con la realidad de ellos, de haber comenzado también a trabajar con ellos y esto me cambió el panorama. Sueños en la Arena es uno de los libros de este docente que ha logrado despertar en los estudiantes del Centro de Comercio de Piedecuesta la creatividad y el amor por la lectura. Aborda temas que son bastante concientizadores. Cuando uno lee un libro y se conecta con él y el libro le enseña algo, es como algo que se va a quedar para toda la vida. Yo quiero ser escritora también y pues me gusta seguir los pasos de él. Yo creo que son estos estudiantes los que hacen que valga la pena escribir. Este libro me enseñó mucho también a que aprender a la imaginación, a soñar, no solamente con ya la mayoría que es internet, que ya es todo mero juegos, que todo es bici y todo eso, no. Para eso nosotros también tenemos una imaginación para poder soñar y cumplir nuestros sueños. La más reciente obra de este maestro es La Batalla del Pienta, que cuenta la historia real de Charalá Santander sobre la libertad de América y la revolución de los comuneros desde un contexto más literario. Esos aplausos se los merecen ustedes. Ese aplauso es para ustedes realmente.